Se siente perra mintiéndole a todo que ella sana mami Ese hueco suyo es más grande que Inglaterra No se me altera si me ve medio raro en la farra Es que la novia mía es celosa y después se emperra No me te llamando a mí que busque a que busque sí Que no sé qué que yo te vi que tú eres mío por aquí Toda lo que ha visto el amor no se hizo para mí Así que dale voltea perrea que toque aquí Dice Dile a tu mami, a tus tías o a tus amigas Que le retro llego al party con la locura Hoy vacilamos de coña propia judía No quiero amor toda gente y no cree ninguna Tengo la magia, la trampa y todos los trucos Para que venga con juegos y su artimaña No soy lucido pero sabes lo muy bien que luco Y este negrito feo es quien tiene la mejor maña Vente ahorita que al rato te tengo un reto Yo no conozco y conduzco hacia tu cascada Mientras me apuras voy rápido flow Toretto Mientras tomo champaña con una niña niñada Se hace la que no me ve Pero yo sé que te gusta que se va a ver Por tu culito lindo con forma de B Y yo también así que ven Vamos a bailar después nos vamos a conocer Pero antes de todo ese plan me quiebra mele Cusanes que tengo ganas Métete con ese booty radiante como super poderosa Con mi sustancia Es que es la variable en la fórmula que calcula Con mi incógnita de saber ser el diablo y botarte del eté Son las nueve y cuarto nos vamos a la disco Las hayas ya están listas con el perico Y una man es caminando con culito rico Sigo pa' delante yo nunca me quito Y veo con mis manes que cambia el ambiente Niñado para un lado y bandido para el frente Veo una morena chiquita que está caliente Le moviéndome su culo para que yo le de mente To'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co'co Toc, ey, mmm, don't order